Y les voy a decir una cosa, aprendí dos cosas muy importantes en la vida, que fue recuperar mi mente y saber qué clase de persona yo era. Porque yo antes, vaya, era Frankie Ruiz, uno de los mejores cantantes, pero mi mente estaba perdida, siempre en otro planeta. Cuando salía de un planeta, se metía al otro, nunca quería bajar de esa nube. Yo aprendí mucho y esta vez, les voy a decir una cosa, yo les voy a comprobar a todo el mundo de Puerto Rico y a toda Latinoamérica, que viene un Frankie Ruiz nuevo, de verdad. ¿Tú me entiendes? Vaya, vaya. Qué complejo que les puede dar. Bueno, el único consejo que yo les puedo dar, porque sinceramente, toda esa persona tiene que hacer lo que su corazón le diga. O sea, yo no les puedo dar consejos. Yo lo único que les digo, mira lo que me pasó a mí. Ven, ven. Si ellos no quieren que sus hijos pasen por lo mismo que pasé yo y van a pasar ellos con esta nueva ley que hay últimamente, que le están dando duro y ellos lo saben. Tú sabes, mire, tienen que hacer algo. Yo quisiera que ellos me escucharan de verdad, porque yo he pasado por una cosa muy grande y esto es una cosa que nunca me voy a olvidar. Que lo piensen, mi gente. No es que se lo voy a decir que tenga que hacerlo, no. Lo que ellos quieran hacer, pero que lo piensen. Mira lo que me pasó a mí. Por una bobería, mi gente. Por una bobería. Le he hecho casi cuatro años. Ok. No vale la pena. Mira, eso no está en nada, mi gente. No está en nada. Ok. ¿Estás listo para complacer a tu público con tu próxima grabación? Bueno, mi gente. La verdad es que tengo un LP ahí que no es por echarme a la niña, porque nunca lo ha hecho. Pero voy a traer un LP ahí que voy a arrasar. Tú sabes. Gracias a Dios, todo esto me ha salido bien. Tengo un LP bien sabroso. Y ya para fines de mayo o principio de junio está el LP en la calle. Bienvenido a Mayagüe y a Puerto Rico. Muchas gracias, Mayagüe. Te quiero mucho, Puerto Rico. Te quiero mucho, men. ¡Maya! Contenta y alegre ver que llegó mi hijo. Me siento bien contenta.